Yo soy Milenica Macho, soy licenciada aquí, trabajadora del pronto socorro y hoy estamos reunidos aquí yo junto con mis compañeros porque de verdad nos parece injusto la situación que estamos pasando, pues que nosotros somos el único ente que nos hemos escuchado a nosotros nadie nos toma en cuenta, nadie nos viene, nadie nos dice todos los hospitales han salido a protestar y nosotros somos los únicos que nadie nos ha venido a decir mientras si quiera, bueno vamos a salir, nosotros los apoyamos, aquí estamos con ustedes somos padres de familia al igual que todos los demás, ayer cobramos 600 mil bolívares de quincena yo quisiera preguntarle al señor gobernador que yo que soy madre de tres niñas cómo hago para con 600 mil bolívares de quincena poder subsidiar a mis hijas o por lo menos poderle comprar una comida, por lo menos una comida al día con 600 mil bolívares yo quisiera que él nos explicara cómo hacemos porque de verdad estamos cansadas de lo mismo siempre nos dicen que nos van a solucionar el problema y nunca no solucionan nada ni cuando éramos otro ente ni en el ente que estamos ahora en este momento y por eso fue que decidimos salir aquí y decidimos pararnos el día de hoy porque queremos un sueldo justo, queremos que nos tomen en cuenta como profesionales que también somos que no tenemos armas como lo dice en la pancarta, no somos guardia nacional pero somos enfermeras estudiadas y que también le echamos piernas y tuvimos una carrera y salvamos las vidas y salimos y somos los que vamos la cara día a día por las personas que llegan aquí que necesitan de nosotros doctor, quiero agregar algo van a tener solamente inscritas emergencias hoy solamente